Hola amigos, pues aquí en la sobremesa, en ese programa que hacemos todos los días, pues a veces para cortar la digestión a muchos y a veces para abrir los ojos a unos tantos, ¿no? Porque, sinceramente, o sea, yo que no me creo y no lo digo con esa falsa modestia, me creo en una eminencia, después de lo que está viviendo uno con este tema de Rejón, con este tema del psicópata de Sánchez, con este tema, ahora saldrá, pues, por supuesto, depredador como es Pablo Iglesias, monedero, pero mal monedero es, monedero no va por esa parte, va por la otra, pues me imagino que empezarán a salir todos porque los piolines, o sea, los comunistas, históricamente, se matan entre ellos, pero se matan entre ellos por los ruines que son, ¿no? O sea, esa cara que ponen de bondadoso y tal, son gente malvada, más no poderes, gente miserable, gente que no tiene escrúpulos, pero gente que intentan engañar y llevan engañando a la humanidad durante cientos de años, más de 100 años seguro, llevan engañando a la humanidad con ese falso buenismo, con ese falso todos somos iguales, todos tenemos... Esa historia es que se arman estos golfos, que cogen banderas, según cada epa, cogen la bandera, cogen la bandera del obrero, cuando el obrero ya dice, vete a la mierda, pero si tú eras un por Dios serio, ahora estás rico, y a mí me tienen la miseria, después cogen la del feminismo, enfrentan a hombres con mujeres, ¿no?, que es lo que suelen hacer esta basura, después cuando ya la gente empieza a hartarse, las mismas mujeres empiezan a hartarse de todo esto, pues cogen la bandera de las minorías, del colectivo LGTB, entonces son los más... y al final te das cuenta que son lo peor de lo peor de lo peor contra toda esa gente que ellos se heriden en defenderlas, ¿no? Y sobre todo, lo más que duele, ¿no?, cuando hablan el nombre de ellos, cuando hablan el nombre de los gays, cuando hablan el nombre de las mujeres, estos cerdos, estos cerdos, esta basura, y después las tipas, claro, ocurre lo que ocurre, ¿no?, que las tipas han superado a la basura de los hombres, ¿no?, y vemos a todas estas golfas miserables, estas pordioseras furcias, las vemos pues dándonos clases de todo al resto de España, ¿no? Y la gente es verdad que no despierta, que la gente todavía... Ahora se está hablando, no, es que a lo mejor ahora irrumpen la política otra vez, la rata inmunda, ¿en serio? O sea, ustedes creen que por cambiar de nombre de partido, de Podemos, de Más Madrid, de Sumar, o sea, primero Izquierda Unida, después Podemos, Más Madrid, Sumar, o sea, ustedes creen que estas ratas, por mucho que cambien de nombre, pueden engañar a la gente, pues sí, la engañan, la engañan, verán ustedes que de todo esta basura, estos sacan algo, esta escoria, estos cerdos sacan algo, pero es la prueba evidente de la descomposición de que hay en la sociedad, ¿no?, una descomposición total, una descomposición que llena a la gente de pasiones por lo más pueril a vivir y por haber, por un programa de divertimento, por el deporte, o sea, a la gente le sacan el amor a su patria, a la bandera, cuando hay un partido de fútbol, cuando juega España, en serio, y el resto del año la bandera no sirve para nada, o sea, hay que reaccionar, y eso está en manos de todos nosotros, eso está en manos de aquellos que no estamos intoxicados, o que estamos, voy a atreverme a decir que estamos menos intoxicados porque a todos nos van ganando terreno, a todos nos cuesta cada día más denunciar todo esto por el miedo que te llamen, pues que odias a los homosexuales, que odias a las mujeres, que odias a los pobres, que odias, toda esta historia que se arma, pues nos han ganado terreno y a veces tenemos que medir las palabras, por, además, por la complicidad de los medios de comunicación y sobre todo en las plataformas digitales, que algunos tienen carta blanca para decir las barbaridades mayores del mundo, calumniar, difamar y hacer lo que vengan las ganas, y si a uno se le ocurre tocar a los colectivos esos que tienen, son lobbies que tienen un poder brutal, pues inmediatamente te cierran la cuenta, ¿no? Entonces, están manos nuestras, ¿no? Están manos nuestras, pues, con cada día es verdad, que hay más gente que se atreve, ¿no? Yo tengo amigos aquí en el mismo chat, como Víctor, como José, como Gabriel y tal, que lo digo de verdad, que también se debían animar a abrir su canal de YouTube, ¿por qué? Porque son gente que tiene la cabeza súper clara, súper clara, y que pueden aportar mucho, cada uno a su forma, cada uno, la mejor forma, yo no lo digo por nada, sino la simple, la que no como yo que le da vueltas y vueltas a las cosas, sino Gabriel, Gabriel te hace un razonamiento de un minuto, un minuto y medio, José te hace un razonamiento de un minuto, Víctor te hace un razonamiento simple, sencillo, pero que toca el fondo del problema, ¿no? Bueno, pues, agradecer a esa gente, ahora sí estamos viendo un poquito, pero poquitísimo, ¿no? Los suscriptores en el canal de YouTube, es verdad que siguen subiendo los canales, en el canal de TikTok, siguen subiendo, estamos cerca de los 10.000 ya, pero el canal YouTube va muy lento, la explicación la desconozco, la desconozco por completo, pero sí que se va moviendo un poquito, entre ayer y hoy se ha movido un poquito, y a ver si así animamos a la gente, a la gente que se suscriba al canal, a que si le gusta ponga like, que es una forma importante de colaborar con el canal, en serio, es una forma importante, y sobre todo de hacer lo más viral posible los vídeos, el mío, el de cualquiera, el murciano, cualquiera, cualquiera que tenga claro que no se viene aquí a un ego personal, que no se viene aquí a tirarse flores uno encima, sino que va uno por el bien común, pero por egoísmo, ¿eh? Porque yo pienso, no sé qué eran ustedes, yo lo hago la mayoría de veces por puro egoísmo, porque pienso en mis hijas, porque pienso en mi mujer, porque pienso en mis nietos, y eso es egoísmo, pero bueno, pero es natural en el ser humano, ¿no? Querer defender a tu núcleo más cercano, que al final después redunda en el resto, ¿no? Y cómo no, a darle las gracias a esa gente que calabora económicamente para poder seguir con el canal, como David L.P.A.D., el de Huesca, David que nos sigue desde que yo estaba en la tele, David, llamaba todos los jueves, llamaba a él y a ti que te pica, eras fijo, gracias David, y gracias a J.D.A. por tu colaboración, gracias J.D.A., gracias David por la colaboración, aquella gente que quiera colaborar, en la portada del vídeo viene el número del teléfono, donde puede ser un viso, o debajo viene el número de la cuenta corriente. Miren, qué buenos eran, no sabían nada. Ha sido algo espectacular. Qué buenas la gente de Sumare, tenían un depredador sexual que le metía mano a todas, el pajillero del probeta de Rejón, pero no sabían nada. Claro, no sabían nada, pero como esto... Ahora empezar a hablar de Rita Maestre, porque están saliendo vídeos de Rita Maestre, también con unos comportamientos mandibulares, de gestos y tal, que eran los mismos de Rejón. Claro, siendo novia de Rejón durante 100 a 6 años, pues algún vicio habrán cogido de forma conjunta. La pija del culo esta, la payasa esta que cada vez que habla, sube el pan, ¿no? Porque es la clásica tipa repugnante, asquerosa, ¿no? En la casa tiene institutriz, en la casa tienen servicio. Cuando venía ella de las manis, chicas, vamos a las manis. La chacha tenía que esperar por la noche, pasé una tortilla francesa, si llegaba a las 2 de la mañana, me imagino cómo llegaría esa. No sé si sola y borracha, pero me imagino cómo llegaría esa. Entonces, hace una rueda de prensa, tres perlas del oriente, la misma, otra que es de la Asamblea de Madrid, y Rita Maestre, o sea, las tres bodrios, ¿no? Tres bodrios asquerosos. Hace una rueda de prensa, ponen cara de compugida, de buena, etcétera, nunca hemos hecho ahí. Las gilipolles, ¿no? Pero claro, como son totufas, y también lo que han consumido, la ha hecho daño a la neurona que tiene cada una, creo que una se la reparten entre las tres, ¿no? En la misma rueda de prensa, pues, se llenan de contradicciones, ¿no? Y la misma Rita Lapija le dice que, mientras que una dice, la mema, ¿no? Mema, doctora, oh, soy médico y madre, ni médico ni madre, ni mea los hijos, ni sabrá Dios a esta quien le cuidará a los hijos, y médico en la vida es ejercicio porque es una gándula anestesista que no ha trabajado nunca, ¿no? Ha vivido liberada toda la puta vida del sindicato, se lo ha trabajado en su puta vida. Después está otra, que es la Bea Talegón. Bueno, ustedes miren estas perlas, porque también sale uno, el chuches, ¿no? Hay que echarle como era parte al chuches, ¿no? A ese con el pelo rubio, para que, oh, qué guapo es el cabrón, ¿no? Vendiendo pipas, bueno, la gente del lugar dice que lo de las pipas y lo de las chuches era una tapadera, que vendía otras cosas. No tengo la menor duda que vendía otras cosas. Pirulines y esas cosas, ¿no? Pues yo no tengo... Hay algo, vendía tabaco también. También el tabaco de la sonrisita, a lo mejor también, ¿no? Y vemos como entre ellos, qué buenos son todos, ¿eh? Pero algunos les dicen que lo sabía desde años, muchos años atrás, pero lo dicen ahora porque no lo denunciaban. Ah, yo sí te creo, hermana, ya no existe. Miren el vídeo. No hay ninguna denuncia, ni ningún testimonio concreto, ni presentes, ni pasados contra Rejón. Tampoco ha tenido, ni tiene conocimiento de episodios similares a los que se viene denunciando en los últimos días. No nos corresponde a nosotros entrar en los detalles personales de la vida de Rejón. Es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Intentamos ayudarle varias personas en varias ocasiones y siempre creímos que su situación personal podía mejorar. Pero ahora bien, y lo digo nuevamente, clara y rotundamente, nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora, además, Madrid, conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días. En este partido hay compañeras, hay trabajadores, hay trabajadoras, hay antiguos amigos y amigas de Rejón que están completamente en shock al descubrir que han militado, que han trabajado, que han convivido y que han compartido espacios con alguien que ahora estamos descubriendo que era una persona completamente diferente y que está acusada de hechos horribles. Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. si hubiésemos sabido que era un agresor créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional hubiéramos ido directamente a una comisaría. Esto no va de neoliberalismo, esto no va de subjetividad tóxica o de estar en primera línea política esto va de agresiones sexuales y de machismo. Muchas mujeres estamos en primera línea de la política y no ejercemos la violencia sexual contra nadie por ello. Presuntamente se había producido una agresión y yo a Arjón le había tocado el culo a una mujer en un concierto y una ex compañera del partido que estaba allí presente intervino de forma motu proprio a espaldas de la organización a espaldas de la ejecutiva y a espaldas del partido. Las explicaciones posteriores que nos fue dando vemos ahora a la luz de los acontecimientos que fueron insuficientes que fueron ambiguas y asumimos el error lo ha dicho Mónica o lo hemos dicho también a lo largo de este fin de semana de no haber ido más allá en nuestras averiguaciones en haber dado por buena subversión fue un error porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando de los casos que rodeaban y que desconocíamos pero rodeaban a esa persona pues si lo hubiéramos sabido quizás hubiéramos averiguado más hubiéramos podido hacer algo antes lo cierto es que en aquel momento no teníamos ningún indicio de ninguna otra cosa similar creímos en las explicaciones que no fueron correctas y hemos asumido hoy aquí ante ustedes este fin de semana ante la militancia de Más Madrid ese error que fue un error especialmente a la vista de lo que sucedió después de lo que hemos ido conociendo después que no conocíamos tú que viviste muy intensamente todos esos inicios ¿se rumoreaban estas cosas? hombre a ver lo de Íñigo no pero vamos a mí no me hace falta hablar de rumores para decirte en primera persona lo que yo sí he vivido yo he vivido vergüenza ajena con los líderes de Podemos y Carlos y yo que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo esto lo hemos hablado mil veces la manera de dirigirse a las mujeres yo recuerdo perfectamente un programa que había en internet que yo lo veía la tuerca como monedero en su momento me llamaba personalmente para invitarme y los términos me daban vergüenza ajena pero a mí y a la gente con la que yo trabajaba en Viena ¿pero por qué te da vergüenza ajena? oye linda oye preciosa pero unos términos que de verdad me causaban sonrojo y vergüenza y luego ya en el plano personal cuando les he conocido alguien dirá que no es para tanto ¿no? dirá o qué pues si ría si ría pero que igual es te digo igual es pero tú ya notabas me imagino como mujer que algo ahí no encajaba nunca me ha ofendido un piropo no soy de esas que se ofenden porque me digas que estoy guapa eso es era otra actitud igual que el día en Forapache cuando había que ponerse un imperdible porque el escote podía escandalizar a los que pagaban y yo embarazada nueve meses con el mismo escote que llevo hoy pero seas una mujer de las que le molesta eso o no la cosa es no decirlo no lo tiene que decir el otro la cuestión está en que yo he visto en primera persona y no son rumores actitudes que no se me ocurriría imaginar ni de los señores ochenteros que te puedes esperar más tradicionales y más machistas en ellos me escandalizó siempre ver incluso el trato yo recuerdo perfectamente ese cambio de pareja en Pablo como la imagen que se dio de Tania Sánchez cuando se la mandó al gallinero porque cambió de pareja a mí me pareció denigrar era un poco la incoherencia respecto al discurso creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas porque fue un hilo que tuvo creo que más de tres millones de visualizaciones y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter esa información nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo no le quisimos dar importancia no lo quisimos creer nos valía la pena porque claro porque hay cosas que dices bueno es que no se puede negar Íñigo Rejón era un gran valor político claro bueno pues digámoslo no claro si contra estas arpías la gente deposita la confianza en ayuso sin pinganillo pues la cosa está jodida o sea si la que va a combatir a esta gente porque Miguel Ángel tarde o temprano no sé a lo mejor tarde o temprano se enfada y no aparece más entonces sin el pinganillo la ayuso porque está distendida está con las nojas si hay algo repugnante mira los bichos de la juventud socialista son bichos pero le corre sangre por las venas equivocadamente defienden unas situaciones que son mentiras que es una pero pero una idea revolucionaria asquerosa pero le corre sangre por la vena los de izquierda unida ni hablemos eso ya revolucionario esto quieren a Lenin pero le corre vena le corre o sea está es coherente con la edad cuando uno es joven algunos a todos nos ha ocurrido pero cuando es joven se vuelven unos revolucionarios de izquierda hasta que la neurona se le siente y dice pero he hecho el gilipollas toda mi vida pero que sean de las nuevas generaciones o sea que estos picos gilipollas crean que ellos representan a la juventud a la juventud hoy no la representa sino un partido que es por eso es el partido que más le votan los jóvenes pero lo dicen todo hasta el país lo dice imagínense ustedes pero que sean de las nuevas generaciones del partido popular que asco por dios a mi me salve un hijo y se me apunta a las nuevas generaciones y le digo tú mi casa no entra más en mi vida me viene del partido comunista lo voy a convencer porque el hombre tiene inquietudes equivocadas por descontada pero lo voy a convencer que está en un lugar equivocado pero si me sale de la juventud del PP le garantizo que en mi casa no entra nunca porque me salió un hijo tolete me salió un gilipollas y no lo quiero ni ver porque hay que ser gilipollas para defender o sea para tener como líder al voto porque es un voto ya hinchado como una pepona de feijón o haber tenido como líder a Rajoy ya es que entonces va Ayuso va a una intervención ella con las nuevas generaciones mire la torrija que tiene esta cuando no tiene el pinganillo miren la cantidad de estupedeces seguidas que dice A ver la inmigración es un fenómeno que es propio de los países empujantes de las primeras economías además es algo irremediable son fenómenos insistrados nosotros pensamos que solamente con integración con una estrategia vinculada al empleo a la formación y con un orden es posible que mientras tanto la inmigración siga siendo en España una oportunidad de hecho lo está siendo tenemos un problema demográfico enorme no nacen niños tenemos un país muy envejecido es verdad que estamos haciendo mucho en políticas de natalidad en Madrid sobre todo de protección de la maternidad y funcionan pero no es suficiente pero también es cierto que somos una región de acogida por eso también en el CIS la inmigración era la novena preocupación de los españoles ahora es la primera porque algo así que tiene que ser una oportunidad para mucha gente también para nosotros ¿cómo es posible cómo hemos llegado hasta aquí para que se vea como una preocupación? precisamente porque no se hace nada bueno también hay discursos populistas que no ayudan mucho y estamos asistiendo como a través de internet a través de muchos vídeos etcétera y yo creo que exagerando situaciones se genera también una preocupación mayor o sea que quiero decir que aquí todo el mundo está echando su parte para ver cómo puedo pescar electoralmente en lugar de ayudar y contribuir a solucionar un desafío que tenemos y que va a seguir en los próximos años es que este problema va a seguir y va a seguir entonces el no hacer nada el dar la espalda a la verdad está haciendo que muchos pueblos de toda España y muchos municipios estén empezando a tener problemas de convivencia porque no había una integración previa con una estrategia clara y eso es lo que insisto que alimentan y permiten y no puede ser esto es inhumano y se toman medidas como ha hecho por ejemplo el gobierno de Meloni como está haciendo otra gente o no no sé no sé dónde nos quieren llevar la relación si ese ayuso sin pinganillo con el pelo para atrás ese ayuso ese ese mormo ese mormo que ustedes vieron pero es irremediable es irremediable la inmigración la tenemos que comer con batata y después la muy tarada pone de ejemplo a Meloni que no quiere ver ni a uno en su tierra que Lampedusa la ha convertido en un lugar ya limpio en un lugar que puede la gente otra vez y de vacaciones y esta esta torrija esta petarda pone se atreve a poner a Meloni pero si Meloni a gente como tú le produce asco asco porque son los cobardes que están ocupando el espacio que no deben ocuparlo que hay otra gente que sí sabe defenderlo a ver cuando la gente ya de Madrid se da cuenta en serio ya ahora no se pongan el burro arre arre burro no no bájense del burro o de la burra bájense en serio bájense mire y datos los datos rompen el relato está más que molido ese dicho de el dato rompen el relato pero aquí lo tenemos claro mes de junio año 2024 día 1 detenido en tel de Gran Canaria un ex tutelado de origen marroquí y 18 años por asesinar a un joven día 22 detenidos tres marroquíes en Gata de Gorgos Alicante por su implicación en el asesinato de David Yedos día 24 detenido un inmigrante ilegal de origen argelino en Barcelona tras degollar a un colombiano que trataba de impedir que le robasen a su hermana día 29 detenido en las pedroñeras Cuenca un marroquí por el asesinato y descuartizamiento de su mujer y sus dos hijos seis muertes en un mes y un denominador común ¿Hasta cuándo vamos a seguir ocultando esta amenaza? y ahora resulta ser que una tal Galeote que es por influencia o algo de eso una petarda crónica una basofia demagoga más no poder y la coge un tipo que tiene joven pero que tiene cinco pisos porque se levanta a las cinco de la mañana para levantar la persiana y lleva de autónomo un montón de años currando mientras que la otra la otra es una gandula crónica miren el repaso que le pega de alquiler es necesario también expropiar a todas esas personas que tienen siete diez viviendas que están haciendo un negocio Javier tú por ejemplo tienes 30 años y tienes cinco pisos tengo cinco pisos llevo desde los 18 como autónomo 12 años levantando la persiana de mi negocio de lunes a domingo y no voy a tolerar que venga ni el sindicato de inquilinas ni Dora la expropiadora ni ningún comunista decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda si la quiero dejar vacía si la quiero alquilar al inquilino que a mí me convenga porque evidentemente con estos discursos a ninguno de ellos cuando la propuesta es evidentemente el dejar de pagar el alquiler por lo tanto cada día más miro qué tipo de inquilino entra por supuesto hago seguro de impago por todos estos discursos que hace tres años atrás ni me planteaba y a día de hoy es impensable no tener un seguro de impago ante un alquiler y por lo tanto nadie va a decidir lo que hago con mi propiedad privada que tanto me ha costado conseguir ¡Bum! Yo la verdad es que creía que Carla Galeote era una influencer que se ganaba la vida subiendo contenido a redes sociales pero por lo que parece pues ha pasado de ser influencer a ser una politóloga más a sueldo del gobierno bueno yo creo que la respuesta de este autónomo que no ha hecho más que trabajar en toda su vida para poder permitirse el lujo de tener esas propiedades es bastante clara y desmonta por completo los argumentos y el discurso que a Carla Galeote obviamente le pagan por defender y todas las cosas y todas las cosas estas que vemos denunciar y que vemos a Samuel ahora el responsable de Vox para la inmigración tenemos que oírla una y millón de veces porque si no nos van a enterrar bueno y Samuel aquí hace un resumen perfecto de toda la situación lo que está sucediendo en España tiene un impacto en la seguridad de nuestros barrios es evidente el que lo niegue miente tiene un impacto tenemos el deber moral de denunciarlo y tenemos la obligación de intentar solucionarlo nos llamen lo que nos llamen no es lo mismo la inmigración que es un proceso controlado sabes quién entra aceptas aquel que viene a aportar algo puedes expulsar inmediatamente aquel que reconoces que no ha venido a aportar nada y no tiene ninguna intención de integrarse eso es una cosa otra cosa distinta es la inmigración ilegal desbordada que estamos sufriendo que crea sociedades paralelas en nuestras ciudades de personas que no tienen ninguna intención de integrarse yo empecé a patrullar esta ciudad fue en Labrada hace 20 años y creedme si os digo que era muy difícil entonces en el denominado barrio moro ver a una chica joven marroquí argelina con la cabeza tapada podías ver personas mayores pero muy difícil ver a una niña hoy es absolutamente habitual en un paseo por el barrio moro ver a decenas de niñas en edad escolar con la cabeza tapada nos quieren decir que no han cambiado nuestros barrios nos quieren decir que no están intentando cambiar nuestra cultura bienvenido todo el que quiera venir a este país eso sí tiene la obligación de integrarse y respetar nuestra cultura y nuestras dinámicas sociales eso es una obligación porque toda esta gente huye de algo huyen de estados fallidos y vienen a buscar la prosperidad y la libertad de occidente anteriormente llamada cristiandad por lo tanto si vienen a buscar un mundo mejor lo mínimo que podemos hacer nosotros es proteger ese mundo mejor y en esto Vox no tiene dudas no cambia el discurso de lunes a domingo en función de lo que interese cada día de la semana no lo siento Isabel Pérez no es María Guardiola y yo no soy Moreno Bonilla nosotros no opinamos en función de la intención de voto opinamos en función de nuestros principios por eso nuestra opinión no cambia de lunes a domingo el que vota a Vox sabe exactamente lo que vota así que es una obligación moral como digo proteger la cultura más libre y próspera que ha conocido la humanidad que es la nuestra que es occidente todo el que quiera venir me da igual el color de su piel bienvenido pero sabe que tiene que integrarse sabe que tiene que respetar nuestra cultura crear sociedades paralelas a base de procesos de aculturación como ya ha hecho Francia es decir todas las culturas son iguales todos pueden venir aquí hay que respetar todo lo que traen eso esos procesos ya los conocen en Sendenis ya los conocen en la Molenvec se crean sociedades paralelas donde imponen sus mundos en nuestros mundos no podemos permitir eso y no quiero me niego en absoluto a que ese sea el futuro en el que van a vivir mis hijos los hijos de todos los que estamos mire que ganas de ver yo en España la España Católica la Francia Católica la Italia Católica que ganas de ver esto que ocurrió en Nueva York miren estas imágenes con el Santísimo Bajo Palium por las calles de Nueva York los católicos y mire estamos ya en la sesión de humor esto es para no ponerlo en humor pero yo lo voy a poner en humor bueno lo voy a poner porque es humor es un montaje bueno pero esta tipeja que se dedicaba a investigar me vino a hacer a mí mandó el equipo de investigación a mí porque me llamaba que era el predicador cuando tenía la tele la basura esta esta que le encanta cambia de niño porque se casa con gente o se arrima con chicos 30 años más joven que ella un día otro y otro y otro y mire el equipo de investigación que ella desplaza para averiguar las barbaridades de Rajón cuando llueve se moja como los demás agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben bailar H I J K L M A que si tú no me quieres otros me querrán y pasamos al pica pica esa denuncia que ustedes se graban que me la mandan a mí al teléfono que aparece en la portada de 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 los vídeos y que aquella gente anímense aquellos que quieren hacer una producción propia ha habido alguna mujer dos mujeres que la han hecho y que hicieron buenísimo anímense a seguir haciendo vídeos mandármelo hoy tenemos a José al amigo José no está encima del camión es raro ustedes se van a extrañar y después también en el en esa reunión que hacen los domingos en Discord aquella gente que quiera participar en Discord que está Víctor que está José que está Gabriel toda esta gente pues me mandan a mí me lo piden y yo le puedo ir el enlace que ya Víctor me ha mandado el enlace y yo le doy el enlace para que usted pueda apuntarse y participar los domingos que están haciendo estas reuniones pues los dejo con ellos y a ustedes ya saben mañana por la mañana aquí sin falta buenas noches Pepe un saludo para ti y para todos tus seguidores acabo de ver la aparición estelar de Irán Omentero en tu canal cosa que no había visto porque ya me satura esta pendeja yo no no la trago no solamente está promocionando y haciendo políticas para corromper a los menores nuestros hijos en las escuelas sino que encima están usando nuestro dinero para pervertir a nuestros niños cosa que son lo más inocente y vamos que no se tienen que meter en la educación sexual de nuestros hijos porque eso creo yo que lo hemos aprendido todos según que hacemos y es algo que en un momento dado le correspondería a los padres no solamente está corrompiendo a los menores que además le está dando pie a estos pederastas y está promocionando la pederastia y es es lamentable que una tiparraca como la Irene omentero pueda estar representando a los españoles en Europa no lo comprendo desde que llegó Podemos a parlamento se han perdido los principios los valores y el respeto sobre todo el respeto al pueblo al pueblo que es la sede de la soberanía nacional no hay un mejor lugar para guardar el respeto a las a las diferentes ideologías que representan en el parlamento a la sociedad donde vivimos si se hacen llamar demócratas lo primero que tienen que hacer es guardar el respeto y con estas políticas está perturbada lo que está provocando es que nuestros hijos de primeras no se respeten a ellos mismos si no se respetan a ellos mismos difícil van a poder respetar a los demás lo que están es creando una serie de degenerados y están pudriendo a esta sociedad esta gente no tendría que estar en el parlamento ni en el gobierno venga un saludo a todos compatriotas y nada nos vemos por el chat en los comentarios nos leemos y nos podemos ver en las reuniones de discord que estamos haciendo los domingos hoy hemos estado un buen rato y vamos que no tiene desperdicio os esperamos a todos vale venga un saludo a todos y arriba a España yo he sido presidente de la mesa electoral y yo he visto lo que hay y lo cierto es que te sorprendería lo que la gente vota por desgracia yo donde estuve me quedé sorprendido de la cantidad de votos que sacó el partido de la de la de la de la de la doña rogelia te sorprendería la cantidad de votos que sacó y ahí no había o sea ahí veías a la gente como iban metiendo el sobrecito y ahí nadie metía la mano y luego cuando tú lo sacabas eso es lo que hay luego llegó al final del día un señor con un sobre así un sobre llegó un hombre con unas cartas que iban con una goma los quitaron y a contar pero no eran muchos también te digo no sé si a lo mejor en otros lugares había más horquilla también te digo ese voto por correo no condicionó en ningún momento los resultados no fue no fue lo suficiente como para condicionar los resultados y yo también me quedé un poco como flipando de lo que la gente votaba porque yo no me lo creía yo honestamente no me lo creía pero abres el sobre y ves la papeleta y dices es que esto es lo que es es que esta es la realidad que hay gente que tiene la cabeza muy podrida de verdad que es normal es normal tienen una obra de ingeniería social en los medios de comunicación y en las calles y con toda esta matraca que tienen es que los tienen resuelto les ha dado frutos les está dando frutos sí, sí, sí pero la gente no es tonta la gente no es tonta la gente no es tonta con el dinero de otros hasta que se acaba ya, ya, ya ya pero mira que diga yo tengo aquí un amigo que hay gustos también que eso es sociada cerrado pero cerrado más de una vez ya una vez me peleé con él y le dije que era tonto perdido nos tiramos por cerca de un año sin hablando y después ya hemos puesto y un día también no hace mucho con esto de los aviones cuando pasan que yo la manía que rompen la cabeza y es calla fue un punto de unión ahí estuvisteis de acuerdo dice esto ahí estamos de acuerdo tampoco estaba de acuerdo decía que eso no tenía que ver digo vamos a ver ah no sí como diciéndome que yo era oye que a ti no te parezca que no que no vale pero yo para mí es que se nota es que cuando hay una nube y pasa el avión y a los 10 minutos se ha perdido la nube se perde sí